Yo quiero en este caso reconocer que ustedes pueden ser y lo más seguro que van a ser agentes de cambio de esta policía, a que tengamos una policía más eficaz, más eficiente en función de la seguridad ciudadana de los diferentes sectores. Te podría decir que nosotros los jefes de sectores somos uno de los eslabones principales en nuestra institución y por medio de nosotros es que, como te digo, existe ese acercamiento con la comunidad. Familiarizarnos más que todo con la comunidad, porque estamos, conocemos y monitoreamos día a día los que son los barrios y las comunidades. Todo ese esfuerzo que está haciendo la policía, básicamente para hacer cosas diferentes, para que tengamos resultados diferentes. Tenemos los conocimientos, tenemos las habilidades y sobre todo, y lo más importante, la actitud de cada uno de nosotros. Para mí es un gran orgullo, ¿verdad?, servir de esta manera a la institución porque trabajamos de mano con la ciudadanía. Nosotros somos los que llamo la información del pueblo a la jefatura para así darle una solución a la población en general. Ser jefe de sector me ayuda a comunicarme más con las personas, a ayudarle con sus problemas, a atenderlo muy bien. Ser soldado de la policía nacional es ser apóstol que pone en práctica el principio de amar al prójimo como a uno mismo, al extremo de estar dispuesto a entregar su vida para defender a sus semejanzas. Inspirados en el modelo preventivo, proactivo y comunitario, los jefes de sector siguen siendo apóstoles de la seguridad ciudadana, garantizando bienestar a las familias nicaragüenses. Inspirados en el modelo preventivo, proactivo y comunitario, para defender a sus semejanzas.